muy buenas noches y bienvenidos un día más a este tiempo de tele de déjate televisión que ya saben se llama relatos hoy vamos a ofrecerles una serie de relatos no sólo uno varios relatos de historia de los traidores de la historia que les parece pues es el título de un libro magnífico que vamos a ojear es un decir de la mano de su autor que ya está con nosotros libio marian bala bienvenido libio y estupendo el libro de verdad no he tenido tiempo de leerlo del todo pero la cantidad de datos de batallitas perdóname la expresión de gente que sale creo que te planteaste es el recoger todos estos datos desde un periodo determinado de cuatro siglos antes de jesucristo y después hasta por ahí la revolución francesa no libio así es muchas gracias por la invitación he empezado un poco antes en el egipto 2323 antes de cristo la primera y la más antigua de las traiciones y efectivamente hasta antes de la revolución francesa y recorriendo imperios como el imperio romano el otomano china india grecia macedonia un periodo bastante amplio en el que considerado que hay que conocer a los traidores que ha habido a lo largo de historia y por esto este libro que espero que sea el primero si el primero y que le guste a nuestra audiencia que les despierte curiosidad como para ir a la biblioteca bueno mejor dicho a la librería y comprarlo en el libro libio aclaras quién podría ser un traidor podría ser un regicida un asesino un conspirador un felón un parricida aunque los hechos que cometiera que le convierten en traidor no se hiciera él directamente sino que siempre a lo mejor había sicarios no gente a las que encargar este desagradable trabajo de quitarse a los que le estorban de quitarse a la gente que le estorba de encima no así es ser traidor estaba claro tenía un final la muerte siempre y era la manera más fácil de deshacerse de enemigos de personas incómodas de gente que podrían haberle quitado el trono a alguien con el tiempo y en la mayoría de los casos entre los traidores han sido los familiares los más allegados muy pocas veces el traidor era alguien desconocido porque esta es una traición alguien de dentro alguien cercano es normal que veamos esto dentro de las familias de tus amigos de tus conocidos de las personas de confianza dentro de o sea entre ese grupo que formaba ese grupo familiar que ostentaba el poder bien fuera a través de una monarquía o lo que fuera pues se iban eliminando unos a otros es igual que fuera el hermano que fuera la madre que fuera el padre esto lo hemos visto muchas veces en las películas desde luego verdad en el momento que uno de los personajes llegaba al trono eliminaba en casi la mayoría de los casos a algún hermano incómodo algún primo a muchos hermanos como en el caso de mehmet tercero en el imperio otomano en 1595 que eliminó a nada menos que 19 de sus hermanos a 19 hermanos a 10 hermanos hermanastros porque en otro caso hermanastros claro eran hermanos eran matrimonios siete ocho mujeres que tenía el sultán su padre y por supuesto eran hermanastros de padre en este caso y los verdugos eran personas con discapacidades personas a las que se les había cortado la lengua para así de esta manera eliminar cualquier posibilidad de que alguien declare que es lo que ha pasado ahí y dices que el traidor siempre lo pagaba con la muerte más tarde que pronto porque luego en el devenir de la historia era cuando alguien hacía justicia no el ojo por ojo y el diente por diente sí sí venía una justicia divina en el caso de que no existiese la justicia inmediata y vamos a ver ahí en nanomitos casos que incluso si han tenido éxito al final ellos mismos caían víctimas de una traición y personajes muy conocidos como alejandro magno y otros muchos emperadores alejandro magno sorprende que lo nombremos como traidor pero si lo vamos a hablar dentro un momentito pero ya que me he apuntado cuatro cositas si te parece podríamos empezar pues qué sé yo por calígula en el imperio romano con tu permiso he buscado los más peliculeros porque claro hay tantas películas sobre la historia de roma de grecia de la mitología de tantas cosas que al menos algunos de estos personajes les suena muchísimo a nuestra audiencia mientras que otros que su libro grueso y tiene mucha gente pues estos no les sonarían no les sonarían tanto calígula calígula es el traidor cuéntanos es el traidor y al final será el traicionado como acabamos de como acabamos de decir en algunos casos es el traidor porque desde un principio busca el poder como en la gran mayoría de los casos la traición es por poder más que por otras cosas principalmente el poder y la retirada de tiberio del emperador tiberio en la isla de capri en el castillo luculanum hace que los senadores sientan que tienen más libertad más poder entonces calígula busca cuanto antes hacerse con el poder con el trono para eliminar también a competidores que va eliminando a todos los competidores a todas las personas que que no les son de agrado que no les caen bien no responden a sus expectativas es efectivamente y vamos a ver en el libro como asesina a su abuela como asesina a su hermanastro y luego lo que vemos en las películas sobre calígula es la locura que se ha vendido yo creo que no era un un emperador tan asesino tan desde luego ha hecho lo que casi casi todos qué pasó que él luchó mucho contra el senado viendo que el senado ha tenido tanto poder y que calígula intenta quitárselo de hecho el san el senado quería volver a la república calígula hace unas cosas raras como que a su caballo incitatus le quiere nombrar senador jefe de las fuerzas armadas pero no lo hace con locura sino más bien con inteligencia porque cada vez que estaba con los senadores en un entorno festivo en cuando se encontraba con ellos les hacía creer que lo va a hacer les hacía ver que es tan fácil hacer a su caballo un senador como a cualquier otra persona y entonces él en su locura que vemos nosotros hoy más bien tenía una picardía porque encuentra para el caballo le encuentra una esposa incitatus tenía a su esposa penélope tenía su establo de mármol con 18 personas que le que le cuidaban siendo un caballo de carrera en el momento que perdía alguna carrera que se conoce un caso pues hace matar al jinete al que no había llevado al caballo a la victoria no le pasa nada al caballo por supuesto posiblemente sea senador o no nos lo sabemos los traidores de la historia hemos tenido oportunidad de hablar un poquito verdad preparando esta entrevista y me decías el interés que tenías de independientemente de los temas que aquí vienen en el libro era lanzar un mensaje a la juventud porque la eso de que él la historia está condenada a repetirse algo así no me acuerdo cómo se decía aquello verdad no como es que no conocen la historia no conocen la historia están condenados a repetir bueno pues la esta juventud de hoy con sus móviles con toda su tecnología y tal me decías que se parece bastante a la juventud a los adolescentes y jóvenes de otros tiempos que ya han pasado y que en el fondo a lo mejor se han comportado de la misma manera claro hoy les damos internet hoy les damos móviles tablets redes sociales antiguamente los romanos por ejemplo le daban pan y circo por esto es importante que entiendan los jóvenes que siempre se intenta mantenerles ocupados es muy fácil quitarles la educación es muy fácil encaminarles hacia otras cosas que no sean educativas y hacía cosas más fáciles inmediatas por eso en los relatos que he puesto en este libro son cortos son de una página muy muy asumibles muy muy asumibles y tienen detrás de cada relato una una curiosidad más sobre los tiempos sobre los personajes o sobre la historia que ha pasado no necesariamente relacionado con la traición en sí vamos a ir resumiendo porque lógicamente no nos caben muchas historias sigo invitando a nuestra audiencia a que se hagan con el libro alejandro magno no nos cuentes toda la historia que necesitaríamos mucho tiempo pero si por ejemplo que he leído un poquito que eliminó a sus hermanastros para subir al trono y lo de las exequias que tanto me ha llamado la atención cuéntale a nuestra audiencia lo de las exequias de alejandro magno muy interesante sí a la muerte de filipo segundo alejandro magno se hace rápidamente con el trono elimina a pausañas que era el asesino de de filipo segundo amante de filipo segundo también y a continuación elimina a algunos de sus hermanastros como europa deja con vida a otros y lo que él consigue rápidamente es acusar a su primo a mintas cuarto que en realidad era el verdadero heredero era al que su padre filipo segundo le había usurpado el trono era el hijo de pérdicas tercero le acusa de colaboración de colaborar con los persas le ejecuta le elimina por supuesto pasan muchas cosas traición han traición a otras personas y hay otros muchos que le traicionan a él entre ellos pero cuéntanos de cómo termina o sea que que él había previsto cómo tenían que ser sus exequias que son de la verdad si al verse envenenado al estar enfermo duró unos días antes de morir se estaba dando cuenta que se está muriendo y entonces pensó que tenía que ser recordado como grande que se consideraba y que fue también y pidió a sus diádocos que hicieran unas un funeral suntuoso le pidió tres cosas que a él le lleven sobre los hombros médicos para que así la gente vea que los médicos no tienen poder frente a la muerte que él vaya con las manos fuera para que la gente vea que no te llevas nada y que a lo largo del recorrido se tiren piedras preciosas oro plata todo lo que se pueda de riquezas para que la gente vea que no te llevas nada que todo se queda aquí luego efectivamente pasaron más cosas aterrizó en vez de llegar a macedonia su cuerpo llegó a alejandría porque ptolomeo segundo hizo una jugarreta y se hizo con él con el cuerpo y alejandro magno no aparece en el libro pero sí es la primera momia no egipcia interesante pues que estamos fuera de tiempo pero decir que aquí encontramos a mesalina también que ha pasado a la historia por ser una seductora sin escrúpulos pero la de cosas también que ocurrieron en torno a ella y por culpa de ella verdad y hablando de mujeres y para terminar locusta fue un personaje al servicio de nerón y fue la según dices aquí la primera asesina en serie de la historia sabes que estoy pensando que te tengo que invitar para otra ocasión para que podamos vamos a intentar abreviar en la siguiente pero es que nos falta mucho libro para seguir haciendo historia de los grandes traidores grandes traidores que hay que ver de verdad tienen que estar en el lado oscuro de donde esté el infierno porque hay que ver la de cosas que hicieron las normas porque luego en el siguiente libro algunos de ellos van a ser los grandes valientes así que se librarán de ir al infierno templazo para la siguiente vez que nos hables de espartaco que me lleva de una gran desilusión queridos espectadores porque lo hemos visto espartaco en el cine como el gran héroe crucificado y resulta ser que también hizo de las suyas así que libio marian bala ya han adivinado ustedes que ese nombre y ese apellido no es español pero que habla el español como nosotros y es de rumanía libio hasta pronto muchísimas gracias por la visita y a ustedes les espero dentro de unas cuantas horas de acuerdo en relatos déjate de historias buenas noches